¡Hola familia! Les hablo su amigo de siempre, la vamos a no permitirnos a que vean todos los sábados el mejor programa del mundo mundial, el Club de la Familia. No se lo esperan, se van a divertir en grande. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les mando un beso enorme al Club de la Familia de Guadalajara. Hola, un saludo para todos los amigos del Club de la Familia que pasa los sábados a la una de la tarde. ¿Cómo están? Los saluda su amigo Mauricio Herrera y los invita al Club de la Familia. Los sábados a la una no dejen de vernos. Televisa Guadalajara en coproducción con Pipe Music presenta El Club de la Familia, una emisión semanal donde los valores, el civismo, el deporte, la unión familiar, la sana alimentación, la música, el cine, la cultura, la protección de datos en las redes sociales, la protección del medio ambiente, La lucha por proteger de la violencia a los menores y del maltrato a los animales, ciencia y tecnología, encuentran el punto medio entre información y diversión. Por la señal abierta de Canal 4 de Televisa Guadalajara para 6 millones de televidentes, para millones más que nos pueden sintonizar en la Ciudad de México por el 144 de Easy y el resto del país por el 147 de Skype, este programa se transmite los sábados a la una de la tarde hora del centro y ya tiene cautivas a las familias, pues sus contenidos son de interés general y entretienen a chicos y grandes. ¡Ay, yo ya me cansé! ¡Ay, yo también! ¡Ya me cansé! Oigan, ¿qué les parece si preparamos unas deliciosas aguas de sabores? ¡Pero no tiene cosas artificiales! ¿Es radiactiva? No, no, miren, lo que ustedes no saben es que la romerita tiene los mejores jarabes para preparar aguas de sabores. Están fabricados con frutas y endulzantes naturales y están súper ricos. ¡Vamos a prepararlos! Miren, son dos pasos bien sencillos. Únicamente tomas el jarabito, lo pones en el agua y una vez que está en el agua, hay que agitarse. ¡Hola, gama! ¡El agua! Y ahora sí, vamos a probarlo. ¡Hola, gama! ¡Hola, pestañitas! ¿Cómo estás? ¡Bien, esto es la canal 2! Oye, siempre he tenido una pregunta. A ver, dime. ¿Tú eres sorriticoso? Así es, de los buenos. ¿Y para qué te pinta la cara? Pues para verme más guapo. Oye, ¿y tarda mucho en hacer efecto? ¿Sabían que el agua San Martini llega con su nuevo sistema de guiones de plata? ¿Guiones de plata? ¡Órale, qué padre! No todas las aguas tienen eso, ¿eh? Sí, además, si bebes agua purificada con guiones de plata, te va a quitar el dolor de cabeza y la migraña. ¡Guau! O sea, que la cabeza y la migraña. No, pues esto sí la compro. Y lo mejor, a un precio muy fácil de adquirir en todos sus hogares. Oye, entonces esta agua también la pueden tomar los bebés, las mamás embarazadas y todos los deportistas, ¿verdad? Claro que sí. Y lo mejor es que también elimina en tu cuerpo más de 600 bacterias, incluyendo la salmonella. No, entonces sí la compro, ya la salmonella. No, sí la compro, sí la compro. Aguas con el agua que llevas a tu casa. Aguas San Martini es vida. Fíjate que venimos a visitarte de nuevo aquí a Ranchero Sarandeado porque tenemos hambre. Claro que sí, ¿qué quieren comer? No sé, ¿qué se les antoja, muchachos? ¡Zarandeado! ¡Ranchero Sarandeado! No, tío, a ver, ¿hoy qué nos van a preparar? El chef. ¡Chef! Hoy nos vamos a preparar un rico molcajete de mariscos. ¡Ay, qué rico! Con un elenco multiestelar, multinacional y sobre todo, súper divertido, se encargan de desarrollar concursos, secciones y reportajes que hacen que una hora se vaya como el agua. Nuestros patrocinadores reciben los beneficios de la integración de producto, por lo que el formato es aún más atractivo para su mercado meta. En este club, la pieza más importante eres tú. Bienvenido al club, al club de la familia. El club de la familia empezó, el mago, pestañita, se vive con su flow. El club de la familia está aquí, las omega y mi hijita que quieren reír. Mamá, papá, abuelitos, hermanas, también primos, todas las familias de la ciudad donde vivo. Somos una familia especial, somos la gran familia, mega guapa, genial. Prepárense que va a comenzar, prepárense que va a comenzar. El show más divertido de este mundo mundial. El club de la familia empezó, el mago, pestañita, se vive con su flow. El club de la familia está aquí, las omega y mi hijita que quieren reír. Prepárense que va a comenzar, el show más divertido de este mundo mundial. Prepárense que va a comenzar, prepárense que va a comenzar.